Camiseta mango para el Barça, verde completamente de verde, el equipo norteamericano. José Mauna la bota ahora, el Sounders era el que intentaba llegar hacia la posición donde buscaba el lanzamiento Jacua. Pues le va mejor el juego aéreo que el juego por debajo. Necesita roer. Eso es. Y ya muy bien toca el Barça. Está jugando el Barça. Esta diagonal es buena atención que puede llegar el primer tanto del partido. El lanzamiento ha salvado Casey Keller. No, de Messi, Leo Messi hacia la diagonal que le dibujó Boyan. Y yo creo que en ese control perdió un tiempo precioso. El lanzamiento está Alves, está Henry, está Messi que la pega buscando la escuadra arriba por encima de la portería de Casey. Entrar, pero agredidamente defensivo muy bien. Arrebata la pelota Messi, Messi enviando para Henry, Henry que puede encarar. Henry deja para Boyan, Boyan, Messi, Henry. Boyan se entretiene de nuevo para Messi, Messi que aguanta. Intenta zigzaguear, Boyan busca a Henry, Henry que la puede empalar a la derecha de Keller. Por ejemplo, Henry cuando ha recibido, podía haber encarado de primera, en particular, equipos de cierta enjundia. Yo era el entrenador de Atlético de Madrid con el ojo. Y abajo con el lanzamiento de Messi. Lo vamos a ver ahora como que Messi incluso podía haber avanzado más. Podía haber dejado. Podría ser menos. El señor ha tocado, lanzando ese balón, pilado, que hay problemas porque Pinto. No deben de pensar. Mira, mira la repe como Pinto nos... No, 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 no se fía. No, además, dentro no busca las bandas, ¿no? Efectivamente. No, y para los defensas también, que vemos muchas veces despejes de centrales hacia adentro que no son correctas. Pero con un portero más grave porque está a la portería del guardia. Ni como decía Don Alfredo de Estégeno, después va por banda izquierda. Qué lejos queda. Bueno, vamos a ver la jugada. Aguanta Vidal con la pelota. Tiene que retrasar hacia la posición de Xavi. Xavi puede controlar hacia Messi. Messi busca el lanzamiento. Gol, 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 gol. Se usa la luz. Gol. Créanse con el gol de Leo Messi. Cómo la pelota la llega al futbolista del Barça. Ahí lo tienen. Ve el hueco y adentro. Qué maravilla. Y además, bueno, relativamente estáticos todos los jugadores. Con pocas opciones. El más inteligente Xavi. Haciendo lo que más sencillo hace y es dar pases relativamente esos mismos sencillos. Y Leo Messi que tiene esa facultad no solamente de rapidez gestual. Fíjate, esa imagen. Henry, Henry busca el desmarque de Avidal. Avidal con la pelota controlada. Avidal para Henry. Henry tiene a Xavi. La pared puede ser buena. De nuevo para Xavi. Ese balón en diagonal hacia Messi. Messi está en el área. Aguanta Messi. Puede hacer el lío. Caracolea Messi. A la derecha de Keller. De 40 metros entrando. En donde Messi se le iba medio milímetro el balón. La falta favorable al Barcelona. En lanzamiento buscando portería. Keller. Palomita. Entonces, Keller. Duro a la vez. Hablando de... Compeado. El Barça sigue ganando por cero goles a uno. Está jugando el equipo de Guardiola. Es Henry el que combina. Gustavo Gollana. La derecha. Va bonita porque me da la impresión de que Keller no lo había visto de todo bien. Mira, el defensor que fue precisamente a la línea posible. Acudió presto. Y ahora sí que puede llegar el segundo. La definición de Messi a la madera. Venga, vamos a deleitarnos porque la jugada es muy bonita. El balón que hacía Messi. Messi se quita de medio al Keller. Pero tú sabes lo difícil que es hacer eso. Le tira el caño hurtado. Pero no obstante, Boyan también se gusta. Porque Boyan mete un último pase de exterior y sin mirar. Ir dando tiempo al tiempo, poco a poco. Ir ganando en esa celeridad. Henry ha dejado la pelota para Xavi. Xavi le tira en diagonal. Ocasión para Boyan. Gol, 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 gol. De Messi. Vean el balón que va a llegar hacia la posición donde está situado Messi. Después de que Xavi lo vea ahí, Boyan se desmarca. Messi controla. Pisa a Aria. Pequeña. Bate a Keller. Segundo del Barça. Con caño casi incluido. De nuevo lo intenta el equipo norteamericano. Zakuani pisa a Aria. Otra vez lo está haciendo muy bien el remate. Es un jugador interesante Zakuani. Después conduce bien rápido. Y yo creo que está aportando la dosis de desequilibrio. Aparte de los dos frontales. Que le hace prever por dónde no solamente va a ir el pase. Sino dónde se va a desmarcar. Otro desmarque más. Es el tercero el que busca ahora Boyan. Que la conducían desde medio campo. Y la llevaban cosida al pie. Cuidado. Venga Pedrito que la puede enchufar. Ha metido bien la mano. Hay que perder cierta velocidad y por supuesto precisión. Pedrito Wood Johnson intenta tocar con la coronilla Wood Johnson. Gato y firmó por el Tottenham. El balón que acaba recuperando el Barcelona desde la parte izquierda. Ese es Pedrito. Pedrito que amaga. Busca Caracoleo. Busca a Wood Johnson. Pero encuentra la figura de Efraín Subárez en el remate. Llegando desde atrás el tercero del Barça. Diagonales bueno pues también tienen ese plan B, C, D, E hasta el llegar a la Z en donde entran desde segunda línea a escorados. El delantero centro fija la marca para que no entren fuera de juego para desasistir a la defensa a la hora de estar formada porque ahí el lateral izquierdo se queda levantando la mano pensando que está fuera de juego. Nada más lejos de la realidad entra desde atrás. Faculta más al fondo de la línea porque esos pases diagonales con poca referencia como era la de Wood Johnson. Solo ojo. Llegando Santos el que busca el zapatazo. Protege la pelota. El único que batía tres líneas era Ronald Koeman. Y cuatro si se la proponía. Llegando con el zapatazo a la derecha. Al 5266. O llama al 905333640. Enviaron un envío largo que desde atrás se le presionaba para tratar de arrebatarle el balón. No había manera. No había forma humana de quitarle el balón. Y con ese lanzamiento el latigazo lo puede aprovechar Pedrito que puede marcar. Gol, 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 gol. Precio además. Golito marcó en la repe. Lo van a poder comprobar de nuevo. Wood Johnson. La pelota que va a caer desde la parte izquierda hacia la posición de Pedrito. A la primera no lo consigue pero a la segunda remacha para el cuarto. El gol de la perseverancia después de todo el trabajo que ha hecho Pedrito precisamente por banda. Y en el momento en que se ha metido en el centro del campo. Bueno pues con esa electricidad mi sospecha, no, mi sospecha no, nunca, para nada. Todo lo contrario. Lo que esperemos es que tanto halago. Ojo. El zapatazo.